No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Te gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras. Saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Te gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores. Te encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Te gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el frigán. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Yo, no soy de allá, no tengo edad ni por permitir, La 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 la